Hoy llegamos a la megaplanta de Coca-Cola, el kilómetro 60. Ahí está la megaplanta. Y acá está el renueve a los portales, como dice, alquilo. Estamos en el kilómetro 60, seguramente de Cusana. Voy a ver qué hago pronto. Es inmenso. Y acá hay diferentes, todavía están los portales. Es inmenso. Todavía hay un gallito, no sé, cosa que vuela ahí. Un pájaro. Se ve en el fondo. Es inmenso. La megaplanta. Es hasta el fondo. Sí, ya lo vamos a ver por adentro, por el satélite. Estimado amigo, pero se queda separarnos, porque usted da muy poco tiempo para conseguir el dinero. Pues ese es el tiempo que nos dan, cinco, a lo mejor le podemos dar un día o dos días más, si se gusta. Ya, pero, como le digo, le damos todas las facilidades para que pueda, si no tiene la cuota inicial, pueda ser la cuota inicial financiada. La cuota inicial financiada es como 800 y tantos dólares. ¿Cómo no es tanto lo que nosotros le pedimos? Y con eso firma un contrato. Lo que necesitamos es un recibo de servicio, su DNI. Bueno, si estás casado, va a tener que firmar también tu esposa. Si no, firma solo y te entregamos el terreno. Ya, y puedes seguir financiando. Independientemente de que lo que estás financiando, también puedes comenzar a construir. No te decimos que tienes que terminar de pagarlo para que lo comiences a construir recién. No, lo puedes construir. No, ya está bien. Pero estamos alejando de acá. Y acá volteamos, acá a la derecha. No, pero está cerca. Sí, está cerca. De hecho que vas a venir acá, mira, yo te apuesto de que si tú llegas a comprar con nosotros, o sea, a tener una casa, a construir una casa por acá cerca de tu trabajo, o sea, que Dios no va a hacer envejecer. No va a hacer envejecer porque el hecho de estar ya en Lima es un poquito ya en estos momentos bastante estresantes. Contaminación y estresantes. Mucha contaminación y estresantes. Ya, en Lima, todo el mundo que estamos en Lima, vamos a un pollo a la braza y ya tenemos que tener cuidado. A lo mejor vienen a saltarnos. Ya, así está la situación en este momento de Lima. Y acá se vive tranquilo, amigo. Acá la gente todavía, mira, tiene la puerta abierta de su casa. Sí, pues, ese es lo bueno. Y en Luis es una zona de tipo de ecológica. Sí, ¿no? Y vas a tener todo. Como Huachipa. Ajá, todo vas a tener. Vas a tener, si quieres universidades, están ya 100 universidades. En la entrada de la Panamericana están 4 o 5 universidades que han comenzado a desarrollarse. Están la ecológica, están la del sur, muchas universidades, ¿no? Así que a futuro vas a tener familia. O a lo mejor ya lo tienes, ¿no? Y hay colectivos, y todo esto. Un desarrollo en estos momentos, puedes invertir en estos momentos. Porque luego más tarde se va a convertir como en Lima. Sí, sí. O carísimo. No vas a poder comprar. ¿Quién más? ¿Ves? Acá está la plaza de armas. Nosotros volteamos acá a la derecha. Esta es la pista que une Chilga con Pupuzana, que es la espalda de la Coca-Cola. ¿Este es un río? Sí, este es un cauce de un río seco. ¿Y ese es seco? 30 años que no pasa. Y están esperando que todavía que pase algo de agua, ¿no? No, no pasa. Y esta es la pista que une Chilga con Pupuzana. Este es un aporte de los portales para la comunidad. Ya siempre cuando llegamos nosotros tenemos que hacer alguna mejora dentro del estorno. Y uno de esos aportes es haber hecho esta pista, con la que hemos cambiado la zonificación del lugar. Antes todo esto era Chacras. Ya una área rústica y rural, ¿no? Y ahora ya tiene una zonificación de área urbana, que se puede construir tres pisos más. Ya lo haces. Pero sí que quiero decirlo, ya compro, porque siempre hay dos, tres pisos. Puedes construir hasta cinco pisos. Usted opta por comprarse un lote frente a un parque. Y en el parque te dan el permiso para que puedas construir hasta cinco pisos. Frente a un parque. Sí. Que no está pasando nada más a nadie. Usted no está porque está mal. Que no está afuera así en Lima. El Lima era así igual, pero ya luego ya se comenzó a hacer más un parque, ya los vecinos comenzaron a apoderarse, ¿no ves? Nosotros vivimos más o menos a la altura en la Universidad de San Marcos. Ah, mira. En la Universidad de San Marcos. Ya, ya. Sí. Y bueno, y por acá hay otros, hay, va a seguir muy tranquilo. ¿Ya ves? Ah, ahí está. Esta es nuestra, esta, esta es lo que estamos vendiendo ahorita. Ah, ya. Nosotros estaríamos por donde, por acá. Ya, ahorita, por acá. Generalmente, esta avenida, son nuestros lotes comerciales. ¿Ya? Acá va a haber tiendas, va a haber... Sí, son lotes comerciales, acá son lotes de 117 metros cuadrados, y están a 290 dólares el metro cuadrado, acá. Estaríamos hablando de un lote, este, que está por unos 35 mil dólares, por estas son. ¿Verdad? Y nos quedan, todavía nos quedan como unos 10 lotes, ¿eh? Y este es el pórtico de ingreso. Angelito, ¿cómo están? ¿Ves? Y lo que ves en el centro es nuestra alameda central, que es el parque que cruza las siete etapas de nuestro proyecto. Tenemos ciclovías. Si quieres, bueno, obviamente a hacer deporte, puedes salir corriendo, o en bicicleta, hasta la playa que está a 10 minutos. ¿Ya? Y lo que ves a la derecha es la séptima etapa, que todavía está en el proyecto, que será para venderlo a partir de un metro y medio, o en bicicleta. Como ves, vamos a pasear un, vamos a darle una vueltita. Es donde escogimos, ¿dónde está bien el carro? Está acá, acá es la sexta etapa. Ya le estoy dándole un paseíto para que vean cómo se están desarrollando todas las etapas. Cada etapa cuenta con pórticos de ingreso. Ahí ya está construyendo ya. Sí. Mirá. Es una casa que está atrás, de 90 metros cuadrados, lo que voy a la izquierda, o a la derecha. 90 metros, dale un momento, pase allá, por favor. Y allá donde está estacionándose ese carro, también es una casa de 90 metros cuadrados. Mirá, se tiene cogochera, con tres pisos, más terrazas. Ya tienen agua, mira. Agua, desagüe y todo. Mirá, este de acá está haciendo semisótanos. Está bien, 90 metros cuadrados, y mira cómo se puede construir tres pisos. Así es, como un lío, ¿no? Bueno, sale con locheras, pueden ustedes. Bueno, los portales siempre se han distinguido, pues, en diferentes sabonos. Sí. Venga, yo también he visto. Ajá, esto de acá, este es el crecimiento natural que tiene el lío, ¿no? Y acá, en este principio, este proyecto es de 76 hectáreas, y han comprado otras 60 hectáreas más. O sea, esto todavía continúa, ¿verdad? La expansión. Sí, claro, incorporación. Ah, este es otro tipo que también se dedica a construir acá. Te puede hacer la casa. Ah, ya, te puede construir tu casa acá. Sí, sí, sí. Ah, mire, mismo tiene para hacer el contrato. Sí, es un cliente que compró a Terreno, y bueno, y ha puesto su negocio. Y ha puesto su negocio de construir a otros. Ah, sí, mira, ¿ves? Esta es la sexta etapa. Vamos por allá. A la izquierda. Y el lote que hemos estado viendo es el 6F7, ¿no? Sí. Ah, este de acá. Vamos a ver. No, no, por bien. Sí, por bien. Está cerca de la avenida. Ya, la derecha. parece chiquito pero mira lo que se construye esa casa de allá la casa blanca de allá son de 90 metros cuadrados es igual la corporación que dicen de 90 metros y esta está 18 al cash ya pero como le digo con 800 y tanto que lo pueden comprar ya ya tiene agua tiene desagüe ahí hay un parque tiene 3 meses en 3 meses se ha vendido un poco más del 60% de toda la sistema todo está colocado en partes el piso es tierra ya que se puede construir como le digo a 3 pisos más terrazas y si pudieras comprarte un parque es un edificio 5 pisos una consultita ahí hemos pasado por Chilca de Chilca hay directo un carro para Lima claro justamente en el puente si si para para regresar hasta el otro cueste no 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 ahí está ahí este está más cerca claro pero más cerca pero más cerca te va a salir cuando ya hasta por allá porque es la espalda de la Coca-Cola ahí donde está el pórtico esa pista tú sales hasta la Coca-Cola está por allá ya es el cerco yo continúo la pista como quien va a Pucuzana a 2 o 3 minutos está la espalda de la Coca-Cola en Cilera y vas a vivir rápido aire puro tu día de descanso te vas a la playa tu cachita de fulbito bueno ¿sabes qué? nosotros hemos venido para ver conocer la fábrica es puro un metro metro su metro metro es una casa en la oficina es una es una receta una receta y un señor una receta de un portales y esto es lo que estamos viniendo si, está bonito y listo, mira no pierdas esta promoción esta promoción está durando solamente hasta el 30 tenemos toda una semana pero con la separación te aseguras la ubicación te aseguras tener 2 mil dólares de descuento y si es el largo del laxo puedes comprarte al contado te damos 2 mil dólares o si no, igual con 800 y tanto te deje la cotización te compras el terreno ya puedes hacer un papeleo que otra que más facilidad es que eso simplemente que tomes la decisión ya, pero los 800 es como cota inicial como cota inicial ya, y ustedes hacen el contrato ya, y sabes cuándo pagas ya, el siguiente 800 en junio el primero de junio o sea, tienes a finales de abril que estamos va a ser todo mayo el primero de junio comienza a ser la primera cuota ¿cuántas cuotas serán? te faltarían 4 cuotas ¿y eso sería que es la inicial? sí ¿cuántas es la inicial en total? en total es 4 mil 110 dólares tú eres el financiista no pierdas esta unidad que mira, acá en estas nos quedan muy pocas unidades a ese precio ya, como vemos esta es la primera vez que estamos llegando con un siguiente mira, cuando tú llegues la próxima vez estará estará a 23 mil dólares ¿qué es ese precio? ya, con agua mira, la primera la primera etapa el doble sí la primera etapa que tenemos allá lo comenzamos a vender a 10 mil dólares en dos años y medio que ya se ha habilitado esto está a 20 mil 970 en dos años así sube, Omar así sube ahora está más o menos 400 dólares el metro mira 400 sí, así está ahí nomás tengo 126 mil dólares y me compraría 3 lotes no, claro te compraría 3 lotes y acá tranquila tranquila y aparte hay otra cosa acá este terreno estos terrenos se van a reevaluar mucho más rápido que cualquier otro proyecto porque ya tienen agua ¿no? luz también ya tienen la luz es con cableos vamos, doctor ¿por qué no te animas? él es el que tiene la plata no, el hombre él es el que va a vivir finalmente ya usted ya ha tenido su... no, a mí, claro a mí él dice que tiene que... lo dice que ha comprado ya en el norte no, claro es un huerto es un huerto es un huerto entonces ese huerto lo quiero vender para comprarme no solo 2 lotes sino 3, 4 lotes ¿me alcanza? sobrado no, seguro que sí sobrado que no alcanza y... estaríamos cerca sería un sueño sí, sería bacán tenía que venderlo ya yo he ganado 80.000 dólares desde el 90% son 120 pues no voy a perder 40.000 dólares ni a dar mire, saque la cuenta usted 400 dólares en 435 metros sí, claro ya es... es fuerte son 4x4, 16 ahí nomás sería 160 3 lotes 3 lotes no más ah, saquea, saquea ya el ramío se... no, no, de hecho que... esto recién está... pero mire es primera vez que venimos es primera vez ya tenemos la planta ya cómrenlo, claro no, pero sí claro, venimos porque ya la planta ya está desarmando allá y la gente se va a venir acá, acá ya la Coca-Cola ya está trabajando acá no, digo la planta de nuestra ya la están desarmando por partes, por líneas entonces toda la gente se está viniendo de sus líneas ya, por ejemplo allá son 5 líneas ya 2 se están viniendo para acá ellos seguro ya están comprando acá ellos ya han comprado entonces, este eso es lo que estamos viendo nosotros y han comprado en la tercera en la cuarta etapa han comprado o al menos que la empresa te diga bueno, te vamos adelantado a tu fondo indemnizatorio y te compras un lote no, pues no pero la empresa no dice nada yo creo ya lo hubieran dicho hace rato y la empresa no dice nada entonces qué doctor ya, este puede ser pero esta semana pero sepáralo pues son como 50 soles que es parte se convierte se convierte ¿sabes qué? en 14 dólares ya que es parte de tu cuota inicial la cuota inicial que te dice que te sacaba es como 800 y tantos dólares a eso restale 14 dólares pero no de poco tiempo pero lo que pasa es que la promoción dura hasta el 30 o sea yo por mil le pude esperar y hacemos un trueque entonces yo pudiera sería bacán ¿no? el toque ¿no? ¿no? se toman posesión del terreno como está registrado en la Sunarto y ya yo no soy el pago al día pero nunca han hecho esas opciones transacciones no, pero se puede vender se puede adelantar la venta a una inmobiliaria mañana ya es muy valentero porque es bonita pero la zona está bonita ahí me gusta me gusta así con aire puro está bien está bonita la zona no hay objeción no está bien a 350 soles a 350 soles y se convierte en 14 dólares que es parte de tu cuota inicial se hubiera vendido para ya no sabía que no, es que nosotros venimos a ver el sitio conocer porque la empresa tomó la decisión de una semana en noviembre y se van a venir todos sí, eso sí y se van a venir todos todos se van a venir y bueno a lo mejor te vas a quedar fuera de comprarte un terreno acá porque se van a comprar la gente que ha venido la gente ha venido pero ¿quién va a venir con dinero ahorita? vine con 51 no sabíamos que nos hemos esperado cuando ya este bueno el día de hoy yo te he dado esta oferta ya porque esta oferta no es no lo digas hoy día nada más porque podemos venir lunes, martes, miércoles tenemos hasta el viernes si ustedes toman la decisión ya pero la única forma de yo de garantizarle la ubicación que es lo que me preocupa es que lo separan ya con 50 soles tienes hasta el viernes ¿qué te digo? hasta el sábado el 6 este sería el número no sé el 6 sí está bien el 6 si está es un pago todo eso es un pago financista pero hay que acelerar la venta eso también no tiene los portales no tienen por allá ¿no? por frente ahí está veía ahí está varias tiendas comerciales entonces bueno todavía no no tomé la decisión de venderlo porque ahí tengo mis plantas vamos 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 a separarlo gracias pasa y ahorita ya conocemos la empresa ya conocemos la empresa sabemos que queda aquí el número 60 de Pugusano claro aquí hemos venido a ver y los portales quedan en el 6 y 2 6 y 2 ya los portales 6 y 2 ya conocemos el terreno ya mañana pasado venimos a separar pero está excelente excelente pues sí que necesitamos efectivos que hay terceros ¿no? la tarjeta no he traído se va a venir la tarjeta no mire estimado amigo hemos venido a conocer dónde está ubicada la empresa recién hemos venido pues a saber pues ni sabíamos sabíamos que estaba en Pugusana pero no sabíamos cómo llegar que sitio sí pues y ahí recién ya sabíamos cómo llegar ya sabemos todo cómo es y teníamos que buscar dónde poder estar pues ahora ya hemos visto ya que acá hay un sitio cerca pero no sé salir de mío pero de todas maneras vamos a regresar porque está de hecho la cotización que le hemos hecho es de día ¿no? el tiempo que ustedes demoren es antes del mes antes del mes tiene que ser la decisión tiene que ser la decisión así es Claro, ya porque ya saben, algunos ya están viviendo. Ya están trabajando acá. Ya están trabajando, ya están trabajando. Ya están vendidos acá. Sí, ya están vendidos en ese sitio ya. Son 18, dijo, ¿no? 18, 28, 36. Son 18, 970. 36 y 36, son 72, 72. Mira, ve, tendría que preguntar cuántos ustedes ven. Sí. Cuatro, dos, dos. A ver, bueno, no. Sí. Como les digo, nosotros hemos cambiado la zonificación. Ahora... Son las vías del cuello. Son los animales. Ya no funcionan. ¿Usted cómo se veía, amigo? Razano. ¿Cómo? Razano. 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 Se veía un río, ¿no? Es un río, ¿sie? La bala a la bala. La bala. Ya ha salido el pórtico. Si, si, si. Claro, claro. Por favor, no deja el pepa que pueda sentarnos aquí nomás en Chilca, por favor. Creo que todo lo haga a la izquierda. No, no, no. Cuando tienes tu teléfono, te lo llamo. Ah, el teléfono está ahí también. Yo había visto en esa cotización. A la cual está mi teléfono. Aquí nomás no bajaríamos este. No, no, si van a caminar, vayan un poquito más allá. Vayan a almorzar. Ah, bueno, sí, por acá.